Se ha sumado personal municipal, de acuerdo a lo que ha dispuesto el señor Intendente, el Secretario de Gobierno, Sergio Ríos, para que personal de la Guardia Urbana Municipal, Defensa Civil, bomberos voluntarios de Perico, bomberos voluntarios de Santa Ana, todos de nuestra jurisdicción, bueno, acompañen el rastrillaje para que el mismo sea más amplio y se puedan abarcar lugares en donde, supuestamente, bueno, podamos dar con el paradero del Facundo, que ya hace varios días que está desaparecido y, obviamente, es preocupación de los familiares, de los vecinos, tratar de encontrarlo. ¿Desde cuándo que están con la búsqueda? La policía empezó el día martes, en forma operativa, con los rastrillajes en distintos canales, en distintos desaguas, acequias, en el propio barrio del menor, que es el barrio La Paz, y nosotros nos sumamos hoy, nos sumamos hoy con todos los elementos que te he mencionado, los recursos humanos del municipio que se pusieron a disposición de la regional y, obviamente, a disposición de los familiares del Facundo, ¿no? Que esperemos que la búsqueda dé sus resultados positivos en forma urgente, para tranquilidad de los padres, familiares y amigos del menor. ¿Están por los sectores de los canales, por todos esos sectores, está la búsqueda? Así es, de todas maneras, pedimos a los amigos, a las amistades de Facundo, que pudieran dar algún tipo de informe sobre la situación de Facundo, que a lo mejor puedan ayudar tanto a la fiscalía como a la policía a poder encontrarlo en forma más rápida. Te reitero, para darle la tranquilidad a los padres y, bueno, y facilitar, por supuesto, lo que es el rastrillaje. A lo mejor alguien, algún compañero o compañera puede tener conocimiento de la situación o en dónde puede estar hallándose en estos momentos Facundo, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos y con qué vestimenta se les vio por última vez? Ahí está en la foto, tenía una remera blanca, creo que un pantalón vaquero también presentaba al momento de su desaparición. De todas maneras, hay una foto que está circulando ya en las redes sociales que pueden ayudar a individualizar o localizarlo al menor, ¿no?